Free Fire se ha convertido en uno de los mejores juegos para móviles disponibles actualmente, con millones de jugadores disfrutando de una auténtica experiencia Battle Royale tan desafiante como adictiva que les tiene pegados a su teléfono móvil durante horas y horas. Para sacar el máximo provecho a Free Fire hay que tener un teléfono a la altura como el Realme 9 Pro Plus, uno de los mejores terminales de gama media en la actualidad con una combinación de características perfecta para el Battle Royale que además ahora está en una edición especial Realme 9 Pro Plus de Free Fire decorada con motivos del juego tanto en el exterior como en su empaquetado como en su contenido. Los amantes de Free Fire van a estar encantados con esta edición del Realme 9 Pro Plus que evoca el Battle Royale desde la misma caja decorada con motivos del juego incluyendo además un mapa de la zona o pegatinas para que podamos decorar lo que queramos con dibujos relacionados con Free Fire además de que en el propio teléfono está serigrafiado el nombre del juego en la parte trasera para recordar que somos unos auténticos aficionados al Battle Royale de Garena. Este aspecto visual y el empaquetado especial de Free Fire no significaría en nada si el Realme 9 Pro Plus no fuera un teléfono perfecto para disfrutar del juego comenzando por su SoC MediaTek Dimensity 920 5G con un procesador fabricado en 6 nanómetros con 8 núcleos acompañados por una gráfica ARM Mali G68MC4 que junto a sus 8 GB de memoria RAM nos permiten ejecutar con solvencia al juego permitiéndonos disfrutar de una buena tasa de FPS. Esta buena capacidad para ejecutar el juego se combina con una buena pantalla para verlo contando con un panel AMOLED con una resolución Full HD Plus junto a una tasa de refresco de 90 Hz para disfrutar de una imagen más fluida y lo que es más importante una frecuencia de muestreo táctil de 360 Hz que nos permite reducir el tiempo desde que pulsamos el botón de disparo en la pantalla hasta que la pulsación se registra y se ejecuta el tiro ganando una ventaja competitiva en los enfrentamientos contra otros jugadores. También nos encontramos con un sistema de refrigeración remodelado basado en cámara de vapor para reducir la temperatura y que jugar agarrando el teléfono no sea molesto además de contar con un sistema de vibración mejorado para sentir todas las sensaciones que nos puede ofrecer Free Fire en nuestras manos y por supuesto dos altavoces estéreo con certificación Dolby Atmos para que podamos escuchar con contundencia las alertas del juego, los pasos de los enemigos, la música o los disparos. Además de esas características que nos permiten disfrutar de Free Fire al máximo, el Realme 9 Pro Plus es mucho más que un teléfono para jugar ya que cuenta con una cámara trasera Sony IMX 766, un sensor de gama alta para hacer grandes fotos con un teléfono de gama media. Por no hablar de una gran autonomía respaldada por una carga super rápida, además de conectividad 5G que una vez esté bien establecida en España o en países de América Latina, nos permitirá jugar a Free Fire con una latencia mínima o descargar las actualizaciones del juego mucho más rápidas de cualquier lugar.